Hola amigos, hoy más que nunca México nos necesita juntos, México nos necesita unidos sin pensar en gobiernos, sin pensar en sistemas, pensándonos juntos como familia así que yo los invito a entonar este que ha sido nuestro himno y que ha sido además la canción por la cual nos reconocen en todo el mundo El Cilitolito, arránquense De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 ay. CC por Antarctica Films Argentina